Bien, continuamos con el tercer video tutorial Partiendo como base el ejemplo que estábamos trabajando del formulario en el video anterior Entonces vamos con clic derecho sobre el proyecto Vamos a copiar Entonces clic derecho, copiar Y le vamos a cambiar acá el nombre Y le vamos a poner Web-MBC MBC Y copiar Entonces al copiar un proyecto lo que hace es generar un clon igual Con un nombre distinto Entonces ahora vamos a partir del Web-MBC Y acá la idea es separar las capas o los roles de la vista que está dentro del controlador Entonces acá en el ejemplo anterior está todo el HTML Incrustado en el propio cel-let Que se puede hacer cuando es un proyecto simple con un HTML sencillo Ahí se puede implementar de esta forma Pero si queremos un HTML Implementado con un diseño mucho más robusto Utilizando HTML5 Y algún framework Para trabajar con CSS3 con HTML5 Con pantalla mucho más sofisticada Es bastante engorroso Trabajarlo dentro del propio cel-let Hay que estar Escapando las comillas Se hace un poco más Más complicado Entonces la idea ahora Es quitar todo el HTML Y implementar esto en las vistas o JCP Bien, entonces vamos a partir con el Process Request Ahora todo lo relacionado al HTML No va Entonces vamos a quitar todo el HTML Y lo vamos a cambiar por lo siguiente Acá estamos asignando un título Mediante el Request.setAttribute Lo que hace el SetAttribute es guardar atributos del Request En el controlador O perdón, en el cel-let Al final el cel-let es un controlador Entonces Guarda Datos Atributos Y después estos datos se pueden obtener desde la vista Entonces Guardar Atributos del Request Es Guardar Datos Y pasárselo a la vista Y después en la JCP Obtenemos estos valores Por el nombre en el cual se Registran O se guardan Entonces se guarda con un nombre Y se le asigna acá un valor Y no solamente puede ser un Un objeto del tipo String También pueden ser Cualquier tipo de objeto Bien Y luego con el Cerle Context Request Dispatcher Acá lo que hacemos es Hacer un Fodward Hacia Una Vita Una JCP Entonces con Fodward Es como Es como cargar O enviar Dentro del mismo Request Un recurso Un recurso Que puede ser Una JCP O bien puede ser Otro Cerlet Acá Utilizamos Una JCP Para separar Todo lo que es HTML Del Del propio Cerlet Entonces en el fondo Acá estamos Asignando La vista Que vamos a cargar Y luego en Fodward Pasamos al Request Y al Response Por lo tanto Todos los datos Que están en el Request Se van a mantener Después En la vista JCP Y ahora Lo que Lo que nos falta Es crear La vista La JCP Crear Form Entonces Nos vamos Al Vamos a crear Una JCP En la raíz Ahora lo ideal Es crearlo Dentro del WebInf De esa forma No es accesible Desde el navegador Por lo tanto Se protege Evitamos Que se pueda acceder A esa JCP Desde el navegador Y esta JCP Se accede De forma interna Mediante El Cerlet O el controlador Entonces Una buena práctica Web Inf Una muy buena práctica Es siempre dejar Las vistas Acá vamos a poner En minúscula Un subdirectorio Views Vistas Y acá vamos a guardar Todas las vistas JCP Que son cargadas Por el Por el Celllet Vamos a crear Un trayectorio Y dentro De Views Vamos a crear Crear Form La JCP New JCP Ahí O bien Se puede Se van a otro Web JCP O JCP JCP Page Siguiente Le damos un nombre Y está dentro Web Inf Views Finalizar Bueno Acá vamos a implementar Una vista JCP Un crear Form Bastante más Sofisticado Utilizando HTML5 Con CSS3 Y justamente Vamos a usar Un framework Para trabajar Con Estilo CSS3 Y Bueno Y por supuesto Con HTML5 Entonces acá Acá yo tengo La La plantilla Primero Obtenemos El título Y el título 2 De los atributos Recordemos Que se guardaron En los atributos Del request Título Y título 2 Y acá Lo estamos Capturando Ahí tenemos El título Y acá Tenemos El título 2 Luego Acá tenemos El formulario Acá estamos Usando Ya Elementos Contenedores De un Framework Para trabajar Con HTML5 Y CSS3 Que se llama Bootstrap Acá simplemente Se incluye El CSS De Bootstrap Para poder Crear Eventualmente Ventana Y bastante Más Vistosa Más Sofisticada Una página Con un diseño Bastante Más Bastante Más Bonito De lo que Teníamos Antes Entonces Ya se Podrán Imaginar Lo que Sería Esto Implementado En un Serlet Sería Bastante Engorroso Hay que Estar Escapando Comilla Por Comilla Una Por Una No Sería Bastante Trabajo Entonces De esta Forma Trabaja Con HTML Es mucho Más Limpio Es mucho Mejor Entonces Acá tenemos Formulario Bueno Acá tenemos Etiquetas Con 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 Nombres De los Campos Luego Tenemos Los Input Del Divotex Con Nombres El Al final Al final Es lo Mismo Pero Lo que Se agrega Más Contenido Y Elemento Gráfico Que Va a Mejorar Bastante Nuestro Diseño Ahora Si Quieren Si Quieren Tener Más Información Sobre Sobre Bootstrap Se Pueden Ir a la Página Oficial Que es la Página Get Bootstrap Ahí está Y acá Tienen Para Trabajar Con HTML CSS Incluso Con Javascript HTML5 Entonces Ahora Acá Un formulario Con Bootstrap Y acá Vamos a Ejecutar Nuestro Proyecto Lo que Si Vamos a Guardar Holamundo .htm Y acá Estamos Entonces Queda Bastante Mejor Nuestro Formulario Por Ejemplo Andrés El Correo El Saldo Nivel De Enreudamiento La Fecha Crear Cuenta Y se Envíen Los datos Ahora Faltaría Modificar El Dupost Lo vamos a Hacer De forma Rápida Acá tenemos El Dupost Tampoco No hay Más HTML Y en La respuesta Vamos a Tener Algo Similar A lo que Hicimos Recién Obtenemos Los datos Bueno Acá Hay que Formatear La fecha Porque Acá Lo importante Es también Trabajar Con Objetos Por ejemplo Acá Vamos a Tener El objeto Cuenta El cual Tenemos Que Crear Primero Vamos a Importar Las clases Vamos a Importar El simple Deformat Lo que Hace Simple Deformat Es poder Obtener La fecha En formato String Y la convierte A un formato Del tipo Date Entonces De esa forma Se puede pasar Como objeto Fecha Y no como String Fecha Bien Entonces Faltaría crear Nuestra clase Cuenta Entonces La vamos Vamos a Crear La vamos A crear En el Package Por ejemplo Acá vamos A crear Un package Ejemplo Celdet Model Models Para Tener las clases Que representan Datos Ya tenemos La clase Cuenta Y nuestra clase Cuenta Va a tener Algunos Atributos Por ejemplo Son los mismos Atributos Del formulario El nombre Email El saldo Acá vamos A importar Y la fecha Lo importante Lo importante Es que la fecha Sea del tipo Date Más que un String Luego Acá vamos a generar Los métodos Insertar código Para generar Métodos Yetter Unsetter Y marcamos Todo Y ahí tenemos Nuestra Nuestra clase Ahora siempre Los atributos Van primero Que los métodos Como buena práctica O como estándar Listo Ahí está Nuestra clase Cuenta Guardamos Y la vamos A importar Acá Ahí está Entonces Creamos la cuenta Si damos Nombre El mail El saldo Que es del tipo Big decimal Que también podría ser Integer Luego tenemos Fecha Fecha Renovación Que es del tipo Date Pero convertimos La fecha String A un tipo De objeto Date Y pasamos La cuenta A la vista A la JCP Pasamos un título Y un título Dos Y cargamos La JCP Respuesta Entonces faltaría Solamente crear La La JCP Respuesta Y la creamos En el Webinf En views New JCP Finaliza Y nuestra respuesta Tiene que obtener Tiene que obtener La cuenta Y los dos títulos Entonces Tiene que obtener La cuenta Y los dos títulos La vamos a importar De nuevo Entonces Cuenta Ahí la importamos Del Del package Models Cuenta Obtenemos Obtenemos La cuenta Obtenemos El título Y el título Dos El Get Atribute Lo que retorna Es Un Un Tipo de Dato Object Que es bastante Genérico Y recordemos Que en Java Todas Las clases Heredan De Object Y acá Lo que estamos Haciendo Es convertir O hacer un Cast Al tipo De Dato Cuenta Y acá Al tipo Dato String Luego Una tabla Una tabla Mostramos Los datos De la cuenta Que pasamos A la JCP Guardamos Entonces ahora Crear cuenta Y ya tenemos Nuestra vista Bastante Más Es más Bonita Con mejor Diseño Con una tabla Implementada Con Con Bootstrap Que es bastante Mejor El ejemplo Entonces Por eso es importante Separar En capas Para poder Trabajar Bien Lo que es la Presentación La parte gráfica Con estilos Con Elementos HTML5 Hay un montón De cosas Y Por otro lado Tenemos el controlador Que se encarga Un poco Más De la lógica De negocio O bien Puede Invocar Otras clases Que sean Del modelo Lógica Negocio Quedamos Hasta acá Y Cualquier duda Que tengan Lo revisamos En el foro Les habló Andrés Guzmán El profesor Hasta la próxima Trabajar 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 Trabajar